La Siete La Siete La Siete Siempre, siempre hay un pretexto, siempre, siempre, siempre impuntual, nunca cambiarás, hombre tenías que ser. La Siete Siempre, siempre hay un pretexto, siempre, siempre, siempre impuntual, nunca cambiarás, y tú tenías que ser. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto, siempre, siempre, siempre impuntual, nunca cambiarás, y tú tenías que ser. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto, siempre, siempre impuntual, nunca cambiarás, y tú tenías que ser.